De verdad, Leos Baraglia, muchísimas gracias por estar acá en TN Central. Después, además de haber presentado una peli aclamadísima en Cannes, ¿no? Así es, así es. Se acaba de estrenar hoy en la Argentina. Dolor y Gloria recién le estaba diciendo gracias por venir. Y qué película tan hermosa y gracias por esta película, que realmente... Yo no, bueno... Es de una belleza, es mucha... Buena parte de la crítica está diciendo que es la mejor película de Pedro Almodóvar. Parece una especie de autoficción, una película biográfica en la que hay algo así como un alter ego. Así no, un alter ego del director que interpreta Antonio Banderas, que está extraordinario. Y la película va y viene entre el pasado de una infancia y el presente de un director de cine con un poco de síndrome como de página en blanco, un poco deprimido, ¿no? Y hay una escena maravillosa que lo tiene como protagonista con Federico, que es un personaje que también viene de un pasado, pero ¿acaso va a modificar un poco ese presente con té bien? Excelente, no, no lo podría haber hecho mejor. Tendrías que trabajar de eso. No, bueno, la verdad que para mí es una enorme alegría y agradecimiento estar en esta película, que como bien dice la mayoría de las personas que están hablando y viendo la película es realmente de las mejores hasta el momento de Pedro. Yo creo que, bueno, porque es una película que es muy honesta, ¿no? Y él ha decidido, evidentemente, hablar de algo muy personal. Él se ha encargado de decir que no es su vida, quiero decir, no es un documental de su vida. Es una película que obviamente es ficción, pero es un autorretrato, quiero decir, es ficción, pero está muy cerca de cosas que él siente, de cosas que él ha pasado, que él ha sentido, que él ha vivido. Pero él siempre dice que esta es una trilogía, que empieza con la ley del deseo, que sigue con la mala educación y termina con dolor y gloria. Peliculones totales. Yo, de hecho, leyendo cuando fui a hacer la prueba, porque tuve que ir a hacer una especie de prueba privilegiada, que me llevaron a España a hacer un encuentro con él para ver si, bueno, si nos sentíamos bien, bueno, si él se sentía bien laburando conmigo. Perdón, ¿y qué cuando te convocan para eso? Porque vos alguna vez dijiste que era como un sueño laburar con Almodóvar alguna vez. Es un sueño para cualquier actor, ¿no? Porque no solo por la gran calidad de cine que él hace, sino por lo que representa también, la plataforma que representa para cualquier actor, porque vos pensás que una película de él se vende ya desde antes de que se haga a todo el mundo. Y es tan adjetivo que hasta prácticamente es un adjetivo, ya es un nombre más que un apellido solamente, ¿no? Además, vos pensás que... Almodóvariano. Claro, es almodóvariano y además él trasciende ya las fronteras del cine. Ya tiene que ver con que es un artista, es un tipo, bueno, no se puede comparar, pero bueno, uno piensa en Picasso, piensa en Fellini, piensa... Digo, no tiene que ver solamente con el cine. Es un tipo que es un creador, es un tipo que ha creado un universo, un lenguaje. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba... me recibí un mail de Esther García, que es la mano derecha en la parte de la producción. Yo había trabajado con ella en Relatos Salvajes. Ajá. Que produjeron los Almodóvariano. Claro, que fue por producción, claro. Entonces me dice, mirá, Leo, nosotros siempre pensamos en vos, pero como este personaje es español, en realidad te descartamos enseguida. Pero ahora Pedro está buscando, porque no lo termina de encontrar este personaje, que es tan importante para él, pero bueno, entonces ahora, como el personaje estuvo como treinta y pico de años afuera, podría haber estado en Argentina en lugar de en Río, donde inicialmente estaba. Entonces podríamos hacer que estuvo en Buenos Aires. Y bueno, así que venite, esto no significa nada, te damos la hijuela, la separata, fíjate, a ver, no sé qué, entonces me dio ahí un par de tips. Dice, bueno, Leo, Pedro lo que está buscando es esto, es aquello, no sé, una cosa que tenga que ver entre lo emotivo, la ternura, pero también cierta tensión sexual. Bueno, fui, en el momento que me estaba subiendo al avión, me mandan el guión completo, me leo en el camino, me leo todo el guión, era maravilloso. Pensé en ese momento mucho, justamente en la ley del deseo, pensé en cosas que había como una frecuencia parecida. Y bueno, y ahí fui y tuve la entrevista con él, donde él estaba en su computadora, y me pasaba, me dice, bueno, vamos a leer, ¿no? Y claro, como vos viste la película, la escena es como si fuera con él. Entonces yo hacía la escena con él, ¿no? Y era muy lindo eso, porque era muy claro el encuentro, el encuentro era con Pedro, con Pedro Almodóvar prácticamente. Y en un momento, cuando lo estábamos haciendo, yo vi que en un momento él se conmovió, ¿no? Con la prueba esta que... Y bueno, y ahí yo dije, bueno, qué sé yo, ya valió la pena, ¿no? ¡Wow! ¿Y en el momento eras consciente? Digamos, viste que a veces esos momentos tan clave para uno, uno no es muy consciente de qué están pasando. ¿Te diste cuenta en el momento de lo que estaba pasando? Creo que sí. Yo había hecho ya una entrevista con él 15 años antes, para la mala educación, justamente. Para ser el director de la mala educación, que era un personaje madrileño, muy de la movida madrileña. Yo me di cuenta ahí que no iba a funcionar eso, porque es un personaje muy típico. Como si llamase a un actor español para que haga, no sé, viste, de algo muy típico de un arrabalero, claro. Es muy difícil para cualquier actor que no conozca esa identidad absorberla. Yo sabía ahí que era difícil. En este caso, él lo primero que me dijo, mira, no te preocupes por el acento. O sea, quiero que trabajes con tu acento, porque el personaje se puede justificar perfectamente tu acento, que estuvo 30 y pico de años en Argentina. Así que, bueno, a partir de ahí, eso a mí me liberó muchísimo. Y sí, al toque, las 10, 15 minutos, me dijo, bueno, yo ahora no tengo nada más para pensar. Y bueno, fue tocar el cielo con las manos. Me fui a Madrid ahí, me compré este reloj, que es un reloj, me fui a dar ese premio. Vamos a celebrar, estamos a celebrar. Ahora, lo que vos contás, realmente derrota también algunos mitos, porque uno piensa, bueno, Leo Baraglia no rinde pruebas, o sea, no le toman una audición, un casting. Eso es un mito en torno a los actores, que por más consagrados que estén, incluso los más grandes de Hollywood, rinden pruebas. Sí, a mí me parece bien el hecho de hacer pruebas, porque no solamente un nombre alcanza para que vos te justifique que hagas un personaje. Realmente, y tiene que ver también con la relación que tengas con el director. Está bien, vos tenés un catálogo de películas que decís, bueno, che, mirá esta película, mirá tal otra. Sobre todo si el personaje vos sentís que es algo que vos ya tocaste como nota, ¿no? Dentro de tu... Claro. Si es algo realmente muy diferente a lo que vos venís haciendo, decís, bueno, está bien, hagamos una prueba, ¿no? Por ejemplo, Marlon Brando, para cuando hizo El Padrino, él tuvo que hacer una prueba para los estudios. Ya era Marlon Brando. Y ya, claro, y el tipo dijo, bueno, yo la hago, ¿no? Se puso unas cosas así, naranja acá. El algodón también. Y el algodón, creo que fueron cáscaras de naranja, y él ahí empezó. Y bueno, es que yo creo que hay como una cosa de... Es cierto que la industria se nutre mucho de los nombres, ¿no es así? Y parece que eso alcanza, ¿no? Pero yo creo que siempre el actor, cualquier película, debería significar un reto, ¿no es así? Yo he hecho muchas pruebas en España, bastantes, que de vez en cuando hago alguna que otra cosa para Estados Unidos, eso son cosas un poco absurdas, porque competir con cualquier actor americano es imposible, porque aparte están allá en Los Ángeles. A veces, cuando estás más o menos, haces una película de éxito, el representante americano te empieza a mandar, che, hacete esto, pero bueno, también tenés que... Yo no hablo perfecto inglés, tenés que ponerte a estudiar, es un laburo. Pero bueno, lo hacés. En Argentina, por ejemplo, Lali, para Acusada, también tuvo que hacer pruebas. Y ahí el director la eligió por eso. Dijo, bueno, fue la mejor prueba que se hizo. Además, Lali Espósito, obviamente, tiene un plus añadido, ¿no es así? A ellos también les convenía, digo. Por supuesto, sí, sí. No es lo mismo una película con Lali Espósito que con una actriz desconocida, pero quería intentar. O en el caso de Esther, en este caso, o de Almodóvar, bueno, también es un añadido. Pero bueno, Almodóvar, en ese sentido, puede llamar a cualquier actor que quiera. Además, luego, la idea que tiene él en la cabeza de ese personaje, ¿no? Vos decís que se emocionó un poco al verlo. Es un viejo amante el personaje que interpreta a él, que aparece. Así que hay como una cosa muy de tensión y de emoción. Claro, porque es un personaje que, bueno, si bien no sé exactamente cómo fue en su vida, pero fue un... Lo que representa dentro de la película es que es un personaje que viene a traer algo del pasado, algo de algo muy auténtico y muy amoroso y muy fraternal y muy maravilloso que tiene que ver con algo del pasado. Es un personaje que además dejó de ver por cuestiones con el mundo de las drogas, la movida, casi... Entonces, claro, es como una... Es como cuando él se encuentra con ese personaje, lo que ocurre es que él se encuentra con algo de él que había perdido, ¿no? O sea, el personaje de Salvador Mayo, que es el alter ego de Almodóvar, viene pasando a lo largo de la película un momento de mucha oscuridad, ¿no? Total. Muy doloroso, viene muy mal, viene como girando en falso. De pronto aparece este tipo en su vida otra vez y es como si volviese la luz. Despierta algo, ¿no? Claro, y a partir de ahí la película se modifica, ¿no? En algunos casos, trabajar con unos referentes es sacarlo del plano de la idealización, a veces son por cuestiones que a uno le sorprenden todavía más o a veces son desilusiones en algunos casos. En este caso, ¿cuál fue tu experiencia? Perdón, te sumo, ¿tiene fama de difícil Almodóvar? Sí, tiene fama. Tiene fama de... Claro, por eso, digamos, quedó impoluto. ¿Es solo fama? No, no, bueno, qué sé yo, yo viste que lo que son las historias y los cuentos y los teléfonos de compuesto, digo, cada experiencia uno ha tenido, yo he tenido experiencias con directores muy malas que otro ha tenido muy buenas, o viceversa, yo he tenido muy buenas con otro que ha tenido... Hoy terminada la experiencia. Me parece que es muy personal. En este caso en particular, fue excelente la experiencia, pero excelente. Yo creo que además, esto lo dice todo el mundo, la gente que trabajó con Almodóvar, que viene trabajando con él hace muchísimos años, que está en un gran momento, y hay algo de ese gran momento que se vive también en esta película, porque él está trabajando muy desde el alma. Yo trabajaba con él, y él estaba todo el tiempo como muy conmovido, y yo también estaba conmovido, porque de alguna manera sentí que estás laburando con Fellini, entonces estás laburando como actor y tratando de dar lo mejor de vos, pero al mismo tiempo estás siendo consciente que estás loco, uy, estoy con... Y lo mismo con Antonio, digo, con Antonio también es un tipo que, bueno, viste, que tiene su historia. Al mismo tiempo vos estás siendo también testigo de algo que tiene que ver con gran parte de la historia del cine español, y de la historia del cine europeo, que es la relación entre Antonio y Pedro, que también es una relación, un vínculo que viene de más de casi 40 años de trabajo, y es un vínculo también lleno de altibajos, fuerte, intenso. Hay varios viejos amigos de Almodóvar, está Cecilia Roth, está Penélope. Penélope, pero el caso sobre todo, bueno, Cecilia obviamente hace muchísimos años, y además trabajó con él mucho, pero el caso de Antonio es muy fuerte, y ahora que le den el premio Mejor Actor en Cannes, son cosas muy fuertes. Una pequeña anécdota es que entre escena y escena, en un momento cuando ya estaba todo lindo, y ya todo estaba como instalado, y sobre regles nos pusimos a hablar de una película hermosa que yo no había visto, que es Call Me By Your Name, a llamarme por tu nombre, es una película preciosa, y el día ese que yo ya había terminado, él vino y me la regaló, como yo sabía que no la había visto, me hizo un autógrafo y me regaló la película. Yo todavía no había terminado de rodar, me quedaba toda otra parte, y la verdad que me sirvió mucho ver Call Me By Your Name. Que es una historia de amor entre dos hombres, muy melancólico. Preciosa película, también si no la vieron, es una película maravillosa también, que él admira y le fue seguramente fuente de inspiración para esta misma película. ¿Cómo fue la experiencia de Cannes? Eras nuestro ahí pequeño representante argentino. Y Cannes a mí me hizo acordar un poco a lo que fue también Relatos, porque Relatos estuvo en la misma sección del festival, que es la clase A, super A, que no es ninguna paralela, es la oficial oficial, estaba Tarantino, estaba Ken Lodge. Qué divertido. Y estar sobre todo, claro, con un tipo como Almodóvar, que es un tipo muy respetado allá, bueno, obviamente se estaba muy pendiente de que él gane la palma, esos premios que él nunca ganó, porque él ganó, no sé exactamente, quizás alguien me lo sepa decir mejor, pero digo, aparentemente él nunca ganó la palma. Es importante, pero nunca la palma de oro. Claro, le dieron de actor, le dieron actrices, le dieron no sé qué, pero nunca le dieron. Entonces, claro, estaban todos muy pendientes y de hecho, de todas las críticas que iban saliendo, las mejores críticas iban para Dolor y Gloria. Después, bueno, el premio no se lo dieron, se lo dieron a Antonio, que fue un premio también muy importante, pero bueno, son esas cosas que tienen que ver ya con las decisiones internas, políticas del propio jurado. Leo, estamos viendo imágenes de los pañuelos verdes en Cannes. Es una causa que también te moviliza, ¿no? Y bueno, la verdad que yo la pude acompañar a mi hija en toda la movilización que hubo en estos últimos años, creo que fueron de las cosas muy importantes que han pasado en la Argentina. Yo tengo una nena que tiene 13 años y lo está viviendo eso desde un lugar muy propio, apropiándose ella de esa causa, de esa revolución, de esa revolución interna que está ocurriendo en muchos aspectos, me parece, ¿no? En el campo de las pibas, ¿no? Como se dice. También hacia adentro de la industria del espectáculo, ¿no? También, exacto, a través de las actrices argentinas. Bueno, toda la movilización que está habiendo me parece muy piola y me parece que es algo que dialoga también con nosotros, ¿no? Y con nuestras generaciones, ¿no? Y toda la revisión que uno también va haciendo en ese sentido me parece muy importante. Ojalá, ojalá que salga la ley porque yo creo que es una ley que si no sale es por, porque no sé, quizás porque no terminamos, no se puede terminar de explicar quizás bien qué es lo que, no, porque parece que uno está a favor de que la gente, no sé qué, aborte o no sé, no, digo, está a favor de que se mejoren las condiciones, claro, que se pueda elegir, que eso, que haya una política hospitalaria, ¿no? En ese sentido detrás de eso. Entonces, bueno, nada, vamos a ver cómo sigue. Pero al margen de eso yo creo que es muy importante lo que está pasando. Esto es un movimiento que va muy a largo plazo y que va a seguir trayendo cosas muy buenas para toda la sociedad. Y para nosotros como hombres y de nuestra generación, bueno, no sé si somos todos de la misma generación, pero me parece que es algo muy para reflexionar. Yo de pronto me encuentro en una escena familiar con mi sobrina que tiene 15, con mi hija y de pronto vos decís algo y dices, pero ¿cómo decís eso? Y vos, algo que normalizabas, ¿no? En un momento en relación a una identidad sexual, a una identidad de algún tipo que vos la tenías normalizada y realmente hay que replantearse todo, hay que deconstruir todo otra vez. Hay que repensar, Totalmente. Leo, bueno, por supuesto, este es un tema que también divide aguas quizás a veces porque no se termina de explicar bien qué es lo que se reivindica. Hay que seguir explicándolo, sí. Y la historia argentina a veces, o sobre todo la historia reciente también ha sido una historia de divisiones. Hace algunos días Osvaldo Bazar, nuestro compañero, hizo un trabajo sobre la grieta o la noción de la grieta, qué significa para distintos argentinos desde artistas, bueno, intelectuales, qué significa la grieta, qué significa para vos. Bueno, hay obviamente cosas sobre las cuales uno puede disentir, ¿no? Y puede pensar diferente, ¿no? Y podés identificarte más con una cosa, con otra, por muchas razones y eso es muy complejo, ¿no? Muy complejo a la experiencia de uno, a lo que es observable para cada quien, ¿no? a lo que es observable también, acorde muchas veces al contexto en el cual vivís, a la clase social en el cual vivís. Pero eso no tiene que poder significar, ¿no? Que nos pongamos del lado a una guerra, ¿no? Me parece que tenemos que poder, sobre todo cuando las cosas están tan difíciles, tenemos que poder ponernos de acuerdo, o eventualmente debatir, discutir, reflexionar, ¿no? Este, esto es importante. Yo creo que, bueno, el tema de la grieta es una palabra fuerte, difícil y que muchas veces también se agranda un poco en el sentido de, de pronto vos te encontrás con un colega en relación a lo que es nuestro ámbito, ¿no? la actuación, los directores, los... Y quizás te pones a hablar y podés pensar diferente, pero no quiere decir que eso sea... Un impedimento. Que eso sea un impedimento para trabajar juntos, para construir cosas juntos, para ponerse de acuerdo de pronto en otras cosas. Nada, yo creo que estamos un poco del tomate en Argentina. Sí, total. en este momento. Me parece que hay que repensar muchas cosas. Recién mencionabas que ves la situación difícil, o sea, particularmente ahora crees que es importante ponerse de acuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, bueno, ponerse de acuerdo sobre todo para poder salir adelante y para poder desde el lugar de uno que a uno le va un poco mejor, ¿no? Poder pensar en toda la gente que no le está yendo bien y ver de qué manera se puede ayudar para esa situación. Eso te iba a preguntar, ¿Qué ves cuando vas por la calle? ¿Qué cosas te pueden llegar a llamar la atención ahora de esta nueva actualidad de la Argentina? Ah, bueno, lo que es muy fuerte siempre es el hecho de ver a la gente durmiendo en la calle. Eso es muy fuerte y eso es algo muy concreto, ¿no? Y muy doloroso, ¿no? Y, bueno, quizás eso tiene que ver con los índices de la gente que se está quedando sin laburo, ¿no? Y de la situación que sabemos que es difícil. Pero, bueno, está complejo. Está complejo. Vamos, uno lo que espera de verdad es que las cosas estén mejor. ¿Qué te puedo decir? Yo, inevitablemente, uno desde, no solamente de la propia sensibilidad personal, sino también de la propia profesión que uno tiene, ¿viste? Cuando te dicen, pero ustedes, los actores, ¿por qué se ponen a decir, a opinar? Bueno, pero, viste, yo creo que es inevitable pensar, opinar, sensibilizarse, conmoverse con las cosas que uno... Digo, nuestro trabajo también tiene que ver con eso, ¿no? Con ser consciente de la gran diversidad de identidades que hay en el mundo, de las cosas que suceden, y es imposible cerrarse los ojos a eso, ¿no? Y bueno, desde el lugar de uno, y yo creo que sobre todo, las herramientas de uno son, es la poesía, es la metáfora, ¿no? Es la posibilidad desde la ficción de poder también generar cosas que abran los ojos, ¿no? Desde la palabra, es muy difícil desde la palabra personal, es muy difícil porque uno no tiene las herramientas, uno no es político, uno no sabe lo suficiente de política, ni puede estar a la altura para ponerse a hablar con ningún político, porque un político tiene mucha más calle de diputado, de congreso, de senado, para poder hablar y para poder, ¿no? En relación a uno, uno siempre va a hablar desde el lugar de la ingenuidad, de la sensibilidad y, bueno, más que bien de lo que puedas ir estando, por supuesto, informado, uno lo intenta en la medida de lo posible estar informado, ¿no? Bueno, vos vas y venes, ¿en qué te vamos a ver? Bueno, otro agradecimiento a la vida es que me también, que también esas casualidades de la vida o esas fortunas que me pasó, estaba en el cumpleaños de mi hija el 22 de febrero, me llama un productor brasilero con el cual yo había laburado y me dice, Leo, ¿qué vas a hacer el, era el 22 de febrero, ¿qué vas a hacer el 25, 26, 27 de febrero y el 2, 3, 4, 5 de abril? Digo, bueno, estoy con esto, pero bueno, en principio nada. Bueno, a los dos días estaba viajando a Cuba con un director francés que se llama Oliver Azayas, maravilloso. Maravilloso, acaba de estrenarse una película fantástica. Maravilloso y se ve que se les cayó un actor y me llamaron Pumba y tuve la suerte también de trabajar ahí con Gael García Bernal, Edgar Ramírez, Penélope Cruz otra vez, Wagner Moura en una película que se llama Red Avispa que tiene que ver con un hecho que ocurre en el año 90 y pico de varios espías cubanos que van a Miami que se meten en la fuerza aérea de Estados Unidos para tratar de ver si pueden parar los ataques terroristas que estaba habiendo de Estados Unidos a Cuba. Así que bueno, ahí tuve que hacer de cubano, ahí sí que tuve que elaborar el tema del cubano. ¿Y el acento lo trabajaste? Creo que me ha salido bastante bien, tú sabes. ¿Y aquello de la posibilidad de interpretar a Guillermo Coppola en el videopic de Diego Maradona? Me estoy yendo a finales de julio, primero a finales de junio a Barcelona y después finales de julio a Nápoles a hacer de Guillote que también ahí me estuvo ayudando mucho, colaborando mucho Guillermo muy amablemente, es un tipazo, un tipo muy simpático, muy entrañable, muy empático. Le faltan anécdotas, ¿no? Personaje colorido para interpretar. No sé si le voy a poder llegar a los talones. La lista de gente, ¿viste? Yo siempre digo que hay que tener una lista con la cual uno se podría comer un asado, ¿no? Está en esa lista de gente. Obvio, pero toda mi familia lo quiere, dice, pero che, ¿cuándo hacemos el asado con Guillote? No venga vos, que venga. No, sí, todos, todos quieren. Bueno, muchísimas gracias. un placer. Gracias, un placer. La pausa.